Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos. Contamos contigo. Salmo 20 Que el Señor te responda en el día siago y te proteja el nombre del Dios de Jacob. Que del santuario te envíe socorro y desde Sion te venga su auxilio. Que se acuerde de todas tus ofrendas y reciba con agrado tu holocausto. Que te conceda según tus deseos y lleve a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Unos en carros, otros a caballo. Pero nosotros solo recurrimos al nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen. Mientras nosotros nos levantamos y nos recuperamos. Oh Señor, salva al Rey. Atiéndenos, pues hoy a ti clamamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy, como en cada noche, me acerco hasta ti para darte gracias por todo tu amor y por toda tu bondad. Por haberme regalado un día más de vida. Por ser mi refugio y mi fortaleza y mi auxilio en medio de mis tribulaciones. Gracias, amado Señor, por mi vida, por la vida de cada uno de mis hijos, por toda la ayuda que tú nos das y por las hermosas bendiciones con las que tú colmas nuestros días. Gracias, Señor, por la salud, por el trabajo, por el techo que resguarda a mis hijos y a mí. gracias, Señor, por los alimentos que nos brindas día con día y por tu constante guía y compañía. Padre celestial, te entrego todas mis dudas y mis preocupaciones. Por favor, ayúdame a liberarme de las cargas de este día, de las injusticias, de todo lo que dolió y todo lo que me hizo daño. Te suplico que toques mi corazón y me concedas una noche en paz y de plácido descanso. visita en esta noche, amado Señor, mi hogar, mi vida, la vida de cada uno de mis hijos, la vida de mi familia y concédenos sabiduría para alcanzar nuestros sueños, fortaleza para superar cada una de las dificultades y fe para seguir avanzando hacia las hermosas bendiciones que tú nos tienes preparadas. Te pido que nos sostengas con tu mano poderosa y nos libres de las calamidades, de la enfermedad, de los peligros y de todo mal. Amado Señor, te pido también por todas aquellas personas que atraviesan por problemas o dificultades, en especial por los miembros de mi familia y por mis seres amados. Por favor, socorre a los desamparados, a los que han tenido que abandonar sus países, a los que tienen hambre o no cuentan con un techo donde refugiarse. Te suplico que derrames tu bendición sobre el mundo y haz que la esperanza florezca en todos los corazones. Amado Señor, en esta noche pongo en tus santas y benditas manos mi vida, la vida de cada uno de mis hijos y la vida de toda mi familia. Por favor, fortalécenos, danos tranquilidad, cubre nuestro hogar con tu manto y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. aquí abajo en el enlace en la descripción te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda no estás solo este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos el Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. Amén. que Dios te bendiga